Ante el fraude que escuelas patito han hecho a la población en diferentes partes del estado potosino, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en San Luis Potosí señaló que han recibido denuncias de ciudadanos en Río Verde, donde la dependencia ya ha tomado conocimiento para apoyar desde sus competencias a los jóvenes afectados. Estamos recibiendo denuncias de algunos estudiantes y padres de familia que se han inconformado y es muy importante la denuncia de la ciudadanía. Hay algunas escuelas patito como se les conoce que no sabemos que están ahí operando y que están defraudando a familias, a propios alumnos y en este sentido pedimos y fomentamos la cultura de la denuncia. Estamos a analizar su situación, si esta institución presentó en algún momento alguna documentación que avale los estudios de algún semestre, con algún rebue que estaba vigente en el momento, se lo revalidamos sin problema, es nuestra función que en las páginas de la Secretaría aparecen todas las instituciones que tienen vigentes sus rebues. Los que no aparezcan no tienen permiso de impartir la educación de manera oficial. Juan Carlos Torres Cedillo exhortó a la población afectada a denunciar ante las instancias como la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría Federal del Consumidor, así como verificar la validez oficial de cada escuela en la página oficial de la CEGE. Bueno, nosotros en las páginas de la Secretaría tenemos toda la lista de las universidades que de manera formal han presentado su documentación y tienen vigentes sus permisos para impartir la educación. Pero recordemos que es un servicio particular, que es entre precisamente particular y los beneficiarios que son los padres de familia y los alumnos que se inscriben y cuando el servicio no es el óptimo ni es lo que les ofrecieron, ellos pueden denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Fiscalía por la falta del servicio y en cuanto a nosotros nos deben reportar para tomar medidas en cuanto a los permisos y suspenderlos, que es hasta donde nos permite intervenir la normativa. Añadió que los casos de las escuelas patitos se están atacando desde raíz para que no sigan perjudicando a la población. En San Luis Potosí hoy se ven y se resaltan más estos casos porque los estamos atacando con decisión, no vamos a permitir que estén defraudando a nuestros estudiantes y por otro lado, bueno, nosotros estamos atendiendo a estos estudiantes que de alguna manera les ha sucedido esto, dándoles opciones para que puedan salir adelante con su sueño de tener una carrera profesional. Explicó que los estudiantes afectados por las escuelas que no cuentan con validez oficial están siendo apoyados con revalidación de materias o becas en otras instituciones educativas. Proporcionamos becas de otras instituciones privadas, ya hoy tenemos el apoyo incluso de universidades públicas y privadas de otros estados con el apoyo de otros secretarios de educación del país y en ese sentido es como apoyamos nosotros con becas y reencauzar las carreras que ellos están queriendo cursar considerando que donde la cursaron pues no tiene validez y lo poco que pudiera llegar a tener validez se los revalidamos para que estén en otra. El secretario de Educación finalmente llamó a la población a siempre verificar la validez de cada institución educativa desde la página oficial de la CEGE. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.